Conozcamos ahora a la estupenda Constanza, que esperemos se comporte mejor. Tres años con Constanza y felices. Tres años, súper felices. ¿Cómo la conociste? Ella la conocí en una fiesta de un amigo. Y de ahí se conocieron y nunca más se separaron. Claro. ¿Vimos juntos? No, actualmente no, pero tenemos un plan. ¿Tienen planes de vivir juntos y adelante? En un futuro tenemos los planes, nos proyectamos. Perfecto, o sea, una relación seria. Una relación seria. ¿Cómo crees tú que se porta Constanza cuando tú no estás? Yo creo que es bien. ¿Quieres ver las imágenes? De acuerdo. Ella es Constanza, la del pañuelo, ¿cierto? Así es. Todas esas chicas, obviamente, trabajan para nosotros, menos Constanza. Niñas, vengan para acá. Cámara. Corriendo. Música. Ahí parte la escena. Ya. Oye, qué manera de silbar. No te grababa al estadio, ¿no? Te ha ido. ¿He hecho solo? ¿Dónde están las mujeres solteras? Eso. Todo eso es parte de la escena, obviamente. Bueno, con todos ustedes, Boris. 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 Oye, dice Constanza. Oye, dice Constanza. Oye, ¿te molesta eso en esto, pero te molesta eso, por ejemplo? Si es parte de la actuación, no me molesta. ¿Y te esperabas que ella pudiera actuar así? Por supuesto. Ok. Por supuesto. Por supuesto. Parece que estaba encerrada esta mujer, ¿eh? La tenés que sacar más. Así parece. No, 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 no. ¿Eres celoso, Francisco? Un poquito. Normal, yo creo. ¿Eso te da celos, por ejemplo? Como le dije, si es parte de la actuación, no... ¿Ella te contó esto? No, no. Que bailaba bien. No tanto detalle, la verdad. Sí. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquí se acaba la grabación! Ahora ya todo lo que pasa, ella no sabe que está siendo grabada. Los chicos se fueron, se asejaron un poco, se vistieron y vinieron. ¿Y vos sos acá de Santiago? Sí. Sí. Sí, sí, conozco, conozco. Salud. Salud. ¿Salió a bailar? ¿Cómo has salido a bailar? Sí, desde Juan. El viernes fui junto a una vez. Ah, ¿sí? Sí, justo. Ah, con práctica. Claro. No estaba ninguno de estos locos, ¿no? No. ¿No lo viste? Sí. ¿Ella tiene un problema de lenguaje? Sí, ella tiene que estar todo muy bien, le cuesta hablar a veces. Perfecto. ¿Tú Juan, cuánto tiene? Ah, ¿cuántos añitos? A ver, adivina. A ver si sos buena. 22. Me mataste. ¿Viste? Tú sabés que me tenía que estar ahí, ¿tá? 26. De verdad. Es que estoy vejentado por un personaje que tengo que hacer. Mentira. ¿En serio? De verdad. ¿Vos qué tenés? Ya, este... ¿Cuánto crees? ¿Vos? Eh... 28. Ya. ¿Me equivoqué? 24. 24 y medio cerramos ahí. 24, 24. 24, 24. ¿Y qué signos son? Ah, perdón. Agosto es... Leo. Mmm, una leona. Terrible. Mucho fuego, mucho fuego. Pero tú querés suponerlo, ¿te sorprende su actuación hasta ahora o no? La verdad. Hasta ahora no. Ok. Ok. ¿Querés que bailemos? No le bailes. ¿Trabajás como modelo? No. ¿En serio? Está perdiendo tiempo, mujer. Puede. Tengo rasgos así como muy... muy latinos. Como exóticos. Sí, ahí está. Tú, quítate la ropa. Baila muy bien, eh, igual. ¿Quién sabe? Haz lo que quieras conmigo y mátame. Tú, quítate la ropa. Ahora vamos a la prueba que es la cita. Ya. Él la va a invitar a salir y ella puede decir que sí o que no. Que no. Ah, que no. Si acepta, tú pierdes y cienes el peso. Cienes el peso en mayo. ¿Dónde bailas? ¿Dónde sabes? Eh... ¡Hasta bella! Yo tengo un primo que es administrador de la burra acá. ¿En serio? Sí. Sí. De hecho, diez. Quiero ir a celebrar mis veinticinco ahí. ¡No! Listo. Perfecto. No, no, no. Mira, vamos a una cosa. Te voy a invitar un día. Vamos a ir a conocer. Te presento al administrador, a toda la gente. Y para que... Porque así te dan un espacio listo. Y... Y te... Bueno, tú te lo consigo. Te regalan las cosas para la toma para practicar. ¿Estás allá? Sí, yo trabajo mucho tiempo ahí también. Sí, señor. Buenísima. Es que sí. ¿Te puedo invitar entonces a la burra con diez? Vale. ¿Dónde está? Está en... En piel que me... Me... Cien mil pesos menos. Y... Y después. ¿Para qué pasa? ¿Qué imp�estas? ¿Quién creces Tom Tom de Torres? ¿Cómo va a decir que me voy a olvidar quién crecesbela? ¿Para qué me olvidaría tan fácil tenerme moro, esto sí, no? Claro. ¿Qué has visto hasta ahora? Me impresionó un poquito, la verdad, pero... ¿Qué te impresionó? De la forma que conversó con el joven, pero la verdad es que todavía no estoy totalmente impresionado ¿La sentiste coqueteando? La verdad es que no, no encuentro nada de malo que baile con alguien, la verdad